Hoy homenajeamos a ese ser querido que tanto nos dio en nuestras vidas. Primero teta, después besos, algún que otro cachote, plata y a veces ganas de que se vaya a una isla desierta. Pero esto no importa porque mañana es tu día, mamá. Día de la madre, ¿es el segundo domingo de mayo o todos los días del año? El segundo día de mayo. Todos los días de toda la vida. Todos los días del año. Depende de cómo se porte ella. Todos los días de la vida. De la vida, todos. Es el segundo día de mayo. Si hay que quedar bien, todos los días. La madre está siempre, el día que nací hasta el día que morí, está así. A full. Todos los días. ¿Por qué fuiste esa cara? No, todos los días. Y yo así digo, pa. No, no, sí, es el segundo domingo de mayo el día de la madre. En su afán por saberlo todos nos controlan, nos interrogan y hay mamás que colocan un GPS a su hijo. Pero a veces eso no alcanza. Decíle algo a tu vieja que nunca le haya dicho. Una bandidiada que tengas guardada. Una vuelta fumé nada más, más que eso. Es que eso lo bravo, viste, mi mamá sabe todo. ¿Sabe todo? ¿Le contaste siempre todo a tu vieja? Sí, vos sabés que sí, y si no, se entera. Era una computadora que había en casa en su momento, hace un par de años. Viene linda, viene linda. Sí, una computadora que había comprado a mi padre y mi madre para su trabajo. Dígame. Justo tuve las gracias que ya tenía una carpetita con alguna que otra foto erótica. Fue sin querer, vieja. Hay madres que no solo lavan los platos, sino que también pagan los platos rotos por sus hijos. Calculo que por tu trabajo, el día de tu madre es varios días del año, porque se deben acordar de ella bastante, ¿no? Todos los días. ¿Sí, no? Sí. Somos todos hermanos, los inventores. ¿Sí, no? Tiene la misma mamá. La misma madre. Las madres de los políticos se llevan algún regalito por la calle, un insulto, alguna cosa, sin tener que comerla ni beberla. La vieja por dentro siempre tiene una procesión, porque la vida pública expone demasiado. La historia no era solamente los insultos que recibías vos, sino los que recibía tu vieja de rebote. Sin tener nada que ver, siempre se llevaba, ¡eh, hijo de, eh, Felman, la de tu vieja! Pasaba. Claro, ese es el tema. Yo pido disculpas y aprovecho la fecha a mi madre, porque la verdad que recibió cosas que eran para mí. El día que te retiraste, como que sí, sintió un alivio. Y yo creo que ella vino y me dijo, bueno, gracias, por fin. En su día, hay quienes le regalan desde una flor hasta un viaje por el Caribe. A otros les alcanza con una cámara. Te quiero, mamá. Mamá, te quiero. Mamá, nos vemos. No te digo que te fie de semana, pero que semana que viene capaz que nos vemos, pelotos. Vieja, dígame, gracias por todo. Así no más. Espera. Comemos el domingo. En casa los almuerzos son los sábados, querido. Mamita, feliz día para ti. Un beso grande a la vieja, si está viendo el telemental. Y si no, bueno, los que lo vean, que le avisen. Le pido perdón. Que la quiero, que fue el cimiento de mi vida. A pesar de las discusiones, que siempre estamos peleando un tiempo, igual siempre la voy a querer. Mamita, te amamos, los tres. Mamá, te amo, te quiero mucho. Gracias por todo lo que me enseñaste. Tú es una caña. Mamá, te quiero mucho. Soy igualito, igualito a vos. Canto bien porque en tono, gracias a vos, te adoro, mamá. Bueno, muchas gracias por darme la vida, nada más y nada menos, y por formarme en tu cuerpito. Te amo y feliz día. Disculpa por lo que hice que te recordara a la gente, lo que te van a recordar ahora, en este instante que la nota sale, porque se van a acordar de aquellos partidos de aquella vez y aquel penal. Bueno, perdón, mamá, y feliz día. Mami, perdóname, no es culpa mía. Vieja, mañana es tu día. Queremos darte las gracias por todo y simplemente decirte, feliz día, mamá. Siempre fuiste mucho mejor que papá.